Ricardo Montaner se despachó contra Gustavo Petru por apoyar a Nicolás Maduro, da el ejemplo y pasa a la historia como demócrata. El mandatario colombiano en su comentario llamó a publicar todas las actas del escrutinio de las elecciones presidenciales de Venezuela. En el contexto de la crisis electoral en Venezuela, varias figuras públicas han manifestado su descontento y preocupación, incluyendo al destacado cantautor venezolano Ricardo Montaner, que dirigió un mensaje a los presidentes de Colombia, Gustavo Petro, y de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva. Montaner criticó la falta de acción efectiva para asegurar la transparencia del proceso electoral y envió un mensaje contundente a los mandatarios, presidente Lula, no cometas el error de reconocer a Maduro como ganador, porque la historia te lo va a cobrar, escribió el cantante en la red social X, antes Twitter. El artista venezolano les pidió a ambos presidentes levantar la bandera de la democracia y los derechos humanos en Venezuela. Las elecciones del domingo 28 de julio en Venezuela culminaron con la reelección de Nicolás Maduro con un 51,2% de los votos, frente al 44,25% obtenido por el candidato opositor Edmundo González. Sin embargo, la jornada estuvo llena de denuncias de irregularidades y fraudes, ocasionando una ola de reacciones tanto dentro como fuera del país. Ricardo Montaner utilizó sus redes sociales para dirigirse a Lula y Petro, criticando la falta de transparencia y solicitando su apoyo para la democracia en Venezuela. Montaner expresó, tú y Petro deben levantar esa bandera que defienden, con la que no comulgo, y abogar por la libertad de la nación venezolana. La reacción del cantautor venezolano no ha sido solitaria. Otros artistas como Carlos Vives, Juanes y Karol G también mostraron su solidaridad con el pueblo venezolano. Por otro lado, el presidente colombiano Gustavo Petro sí se pronunció sobre la crisis electoral en Venezuela. El mandatario expresó graves dudas acerca del proceso electoral que resultó en la victoria de Nicolás Maduro. Las graves dudas que se establecen alrededor del proceso electoral venezolano pueden llevar a su pueblo a una profunda polarización violenta, afirmó Petro en un comunicado. Además, la Cancillería colombiana pidió la publicación de la totalidad de las actas del escrutinio para despejar las dudas. Invito al gobierno venezolano a permitir que las elecciones terminen en paz permitiendo un escrutinio transparente, añadió el mandatario colombiano. La situación en Venezuela ha provocado una respuesta internacional considerable. La OEA y Estados Unidos, junto con otros siete países latinoamericanos, han ejercido presión para que los resultados de las elecciones sean claros y transparentes. El presidente Petro se ofreció como mediador entre Maduro y la oposición, proponiendo la supervisión internacional del conteo de votos. El presidente Maduro tiene hoy una gran responsabilidad, aseveró Petro, pidiendo calma y transparencia en el proceso electoral. En reacción a las declaraciones de Gustavo Petro y otros líderes internacionales, el candidato Mundo González también expresó su gratitud. González declaró, agradecemos a la ONU, OEA, Unión Europea, los Estados Unidos, Brasil, Colombia, Chile, México, Argentina, España, Italia, Portugal, Perú, Costa Rica, El Salvador, Uruguay, Panamá, Guatemala, República Dominicana y Paraguay, por instar al respeto de la voluntad de los venezolanos expresada el 28 de julio, requiriendo la publicación por mesas de las actas de votación por parte del CNE, tal como lo expresa nuestro ordenamiento jurídico y el comunicado publicado por el Centro Cárter, observador internacional invitado por el CNE. La publicación de todas las actas de votación es, según González, fundamental para garantizar la transparencia del proceso. La comunidad internacional y los venezolanos pedimos respeto a los resultados y transparencia electoral con la publicación de todas las actas. La crisis electoral en Venezuela no solo ha afectado la política interna, sino que también ha tenido un impacto considerable en la comunidad internacional. Las acusaciones de fraude han generado desconfianza y desánimo entre la ciudadanía venezolana. Cualquier cosa que suceda en Venezuela afectará a Colombia y viceversa. Como el gobierno venezolano ha ayudado a la paz de Colombia, ahora este gobierno que representó quiere ayudar a la paz de Venezuela, dijo Petro.